Cumple 23 años y lo celebra con su regreso a las consolas. Se trata de Another World, edición por el vigésimo aniversario, uno de los juegos más exitosos de la historia. Apareció originalmente en las plataformas Amiga y Atari para luego llegar a PC, y este 2014 su versión remasterizada está en tiendas virtuales para PS3, PS4, Xbox One, Wii U y Nintendo 3DS. Another World es la historia de un científico atrapado en un mundo misterioso, al cual llega tras experimentar en su laboratorio. Allí conoce a un nativo que, a diferencia de sus pares, no quiere hacerle daño, de hecho lo ayuda a escapar de una cárcel. Nos gusta este juego por su mecánica sencilla, correr, disparar y saltar, apenas si hay texto, pues no lo necesita. Las acciones y el estilo visual hablan por sí mismos. La resolución del juego ha sido incrementada, ahora se encuentra en alta definición y cuenta con mejor sonido, pero si ustedes prefieren los gráficos originales, basta con presionar un botón para decirle hola a las imágenes pixeleadas. ¿El juego tiene algo malo? Sí, la dificultad en los obstáculos es tremenda desde el inicio, puedes quedar atascado por horas, incluso días. Además, requiere que el jugador preste atención a todo lo que le rodea, los elementos que parecieran no formar parte del juego, como ciertas luces o muros, requieren interacción para avanzar, pero detectarlos no es sencillo. En líneas generales, Another World, edición por el vigésimo aniversario, es un juego recomendable por lo que significó en su época, y también como desafío mental. Para todos los que nos siguen nacidos para jugar, les presentamos Destiny. Este es el videojuego más reciente creado por Bungie, es la empresa creadora de Halo, uno de los títulos de disparos en primera persona, más popular en todo el planeta. Destiny está disponible para PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One. Debo decirles que Destiny tiene un pacto con PlayStation, de modo que los contenidos exclusivos se encuentran primero en las consolas PS3 y PS4. Ahorita estoy jugando la versión para PlayStation 4. Debo decir que me gustan bastante los gráficos. Los noto ligeramente menores que en Killzone Shadowfall, que es un juego también exclusivo de PlayStation. Es un juego que sí es exclusivo de PlayStation. Pero lo que me gusta es que los tiroteos son muy muy entretenidos así. De hecho, verán, los enemigos tienen un número al parecer. Ese es el número de su nivel. Significa que son nivel 2. ¿Y ven esa barrita verde que está en la parte inferior de la pantalla? Bueno, ese es mi nivel. Eso significa que estoy jugando con ventaja. Sí, lo sé. No es algo de lo cual enorgullecerse, pero es lo que estoy haciendo. La historia de Destiny va así. Estoy en un futuro muy lejano en el cual los seres humanos ya no son la especie dominante. Hay unos seres malignos que han aparecido y que no se han eliminado en gran cantidad, debo decir. Y el décimo solar, que una vez fue nuestro, ya no lo es del todo. De hecho, debo decirles que la misión del personaje jugable, en este caso quienes hablan, es proteger la última ciudad en la Tierra. Y en este caso, la misión específica que estoy haciendo ahorita es recuperar un aditamento para la nave espacial. Estoy ahorita en la vieja Rusia, que es controlada por estos bichos. Y heredimos bichos porque parecen insectos. Come plomo, o lo que sea que emplean estas armas como munición. ¿Ven ese rombo en la parte central de la pantalla? Bueno, ese es el sitio al cual debo ir ahora mismo. Ah, una acotación muy importante. Ahorita mismo el personaje que he elegido no es un ser humano. Estoy jugando con un EXO. El EXO es un robot consciente de sí mismo. Perteneciente a, por supuesto, tradiciones como las que hemos visto en películas como Matrix. Como hemos visto también en cintas como Blade Runner. Solo que, por supuesto, yo no soy malvado. Soy un robot que quiere ayudar al planeta Tierra. Si han escuchado una voz ahorita y les parece familiar, significa que han visto, por supuesto, Game of Thrones. Acaban de escuchar la voz de Peter Dinklage. Peter Dinklage es el actor que interpreta a Tyrion Lannister en Game of Thrones. En Destiny interpreta al Ghost, que es un dron que me ayuda. Es un asistente. Lo que realmente tenemos que encontrar es un dron de warp. Para que podamos entrar en cualquier lugar. Mi única esperanza es donde hemos encontrado nuestro barco. Eso significa poder moverme a través del espacio sin ningún problema. Es como si se doblara el espacio y pasara de un extremo al otro. Es complicado, lo sé. Incluso para... Bueno, para la mayoría de personas es algo complicado. Pero si el ser humano dominara en algún momento el salto warp, pues el espacio ya no sería nuestra frontera final. Lo sé, eso fue demasiado freaky, pero también me gusta Star Trek. Ok, ¿qué estoy haciendo aquí en medio de la nieve sin buscar a estos compadritos? Tengo que asesinarlos. Muere, 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 muere. Corre, 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 corre. Va a ganar. Espero que les haya dolido. Oh diablo, 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 diablo. Ok, si les parece que juego mal, debo decir que estoy en el modo difícil. Un modo que para muchos sería, por supuesto, muy fácil. De hecho, no es muy complicado este juego. No estoy diciendo que Destiny sea fácil. Pero es muy asequible pasarlo. Ok, ¿dónde debo ir? Ven la esquina superior izquierda. Ven esa flechita blanca. Ahí debo ir. Salto doble. Es hora del du-du-du-duelo Los falling, que significan caídos, son mis enemigos Ok, ven esa calaverita No significa nada bueno, por supuesto ¿Qué significa eso? Que si me matan ahorita, no voy a poder resucitar A lo mejor dicho, sí voy a resucitar, pero Tengo que empezar de nuevo esta fase en específico Desde que cruzo la escalera Ahora mismo tengo que eliminar a unos extraterrestres ¿Escuchan la música? ¿No les parece excelente? Por supuesto, Destiny tiene una música muy buena Oh, diablos ¿Perdón? Ok, 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 me están ganando ¿Qué es lo que debo hacer? Bala, bala, bala para ti Vamos, Alfonso, concéntrate No es el momento de perder el tiempo Esa barra roja de arriba es mi barra de salud Cuando está en color blanco está bien Cuando está en color rojo debo preocuparme Ok, creo que no es muy buena idea bailar en este momento Pero esto puede ayudar a mitigar la tensión Ok, mucho baile Más acción Otro pasito Otro pasito Otro pasito No Ir por ahí A ver Le gusta a Destiny en exceso Y en el proceso Elige a un exo Ok, eso no estuvo nada bien No importa Toma bala para ti Ok It's in the walls It's in the walls Este silencio Se está volviendo algo extraño No, no, no Me están matando Me están matando No, no me están matando ¿Están a punto de matarme? Tengo que Hacer una retirada estratégica No lo llamen corbardía Por supuesto Esto es solo instinto Es supervivencia Bala para ti Un chillo para ti ¿Qué dijo? Espero que no me haya insultado Ni a mí Ni a mis seres queridos Corre, corre, corre Corre Oh, diablo Diablo, diablo, diablo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nos mire No sé qué significa eso Con el botón cuadrado Estoy recargando mi arma Y me dispararon por detrás Ok, es el momento de esperar un momento Es el momento de esperar un momento Y yo soy el rey del peón asmo Esta misión también estaba disponible En el beta del juego Pero a mi me encanta Y por eso la estoy jugando de nuevo Aparte por supuesto Es algo corta Y puedo emplearla Para mostrarles adecuadamente Cómo es el juego Tengo que terminar esto De una vez por todas Cuchillo para ti Cuchillo es con el botón L1 Ok, caíste Cuchillo para ti Oh diablos, hay uno más No puedo perder Perder no es una opción No está en el menú Listo Ok, me quedan 20 segundos Para perder el tiempo Tírate que Tírate un paso Tírate que Tírate una granada Y también un paso Esto es Destiny Espero que les haya gustado Muy aparte de mis chistes malos Y las veces en que he cambiado de letra A canciones populares Y que antes eran populares Bueno, bueno Esta fue la segunda misión de Destiny Me encanta este juego La verdad Y espero que a ustedes les guste también Como les digo Está disponible para PC3 PC4 Xbox One Y Xbox 360 No importa donde lo jueguen Háganlo Este es el juego Que va a dar que hablar Todo este mes Y posiblemente Todo lo que reste del año Y nada más Nunca dejen de jugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!